Nosotros estamos trabajando en un proceso de integración con todos los hermanos sudamericanos. Uno de los pasos es la mayor integración del Mercosur y por eso vamos a trabajar. La primera impresión cuando les informamos la semana pasada a los presidentes de los bloques que se iba a avanzar con un proyecto que fue presentado la primera vez con algunas variaciones en el año 2010, luego perdió Estado Parlamentario y ahora ingresó nuevamente con la actual redacción en marzo de este año 2014. No es que no haya tiempo ni que fuera puro. Esos son los tiempos y los pesos naturales de análisis. A todos los que les interesaba el tema, podían haberlo estudiado porque estaba en la comisión y no era tan complejo ni tan extenso. Nosotros vamos a seguir trabajando y bregando para la institucionalidad de cada uno de nuestros países y para la institucionalidad de la integración latinoamericana. Bueno, nosotros en términos generales estamos de acuerdo. Sabemos efectivamente que la Argentina tiene en algún momento que elegir por sufragio universal a los representantes al Parlamento del Mercosur, de modo que en términos generales estamos de acuerdo con el proyecto. En lo que sí tenemos una diferencia es en el artículo que está al final del proyecto que le atribuye a los parlamentarios del Mercosur las mismas inmunidades que la Constitución Nacional le asigna a los diputados y a los senadores nacionales. Yo soy miembro del Palazur, por eso le digo. El Palazur hoy está pintado, pero el Palazur solo no puede resolver nada. Lo único que tiene en decisión política es el Consejo del Mercosur, que es la reunión de los presidentes de la región. Y viene postergado hace 10 años, más de 10 años, la elección simultánea de los países en el día del Mercosur. Hay que poner el día, hay que poner el año y votar todo junto. Hay una ley de fuero. Yo creo que ahí hay una discusión doctrinaria y necesaria, yo no tengo miedo de eso. Acá nosotros votamos una ley de fuero hace unos años, por el cual ningún legislador nacional acá tiene más fuero en la Argentina. La gente está confundida. A usted lo pueden hasta condenar en la Argentina. Lo único que tiene es inmunidad de arresto. Si lo van a meter preso, por ese delito tienen que pedir que el desafuero. Para mí no... Me parece que hay mucho más ruido que otra cosa en ese tema. Lo central es que estamos yendo a las patadas en un tema que deberíamos estar todos juntos. La gente está en un tema que deberíamos estar todos juntos.